Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Es una de las grandes satisfacciones que llevamos en el alma como estos temas Gracias para todos y bienvenidos en esta noche Un saludo a tu abredor Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez No, 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 no. Gracias por ver el video.